¡Suscríbete al canal! Todo ese amor que comparten y podrían ganar desde servicios veterinarios, certificado de grooming, certificado de compra o hasta $2,000 cash. Participa en celebramomentosjuntos.com. Así, celebramomentosjuntos.com. Así, bien facilito. Entra ahora mismo, celebramomentosjuntos.com. Eso es así. Sube una foto compartiendo con tu mascota juntos a recibo de compra de un empaque de alimentos secos, 5 latas de alimentos húmedos o 3 snacks o más de los productos Purina. El concurso termina el 30 de noviembre. Entra ahora mismo. Dale lo mejor a tu mascota. Esas son las cosas que uno quiere. La familia, la mascota, sus hijos. Pasarla bien en familia. Eso es lo más importante. Vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana.